Sí, señor gobernador. Como usted nos ha instruido y ha dicho en reiteradas ocasiones que no, el gobierno no debe permitir que la gente se aproveche del estado de vulnerabilidad en la que se hallan las personas por el miedo a la pandemia y por lo que está teniendo nuestro estado. Ahora, se ha elaborado un texto, un carácter de iniciativa para enviarse al Congreso del Estado para reformar el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. En el artículo 403 hay un fraude genérico cuando utilizando el dolo, el engaño o el error en que alguien se haya, obtiene un lucro indebido y hay otro delito que se llama fraude específico, cuando específicamente se señalan las causas por las que se comete el fraude. En este caso, en el artículo 404 se aumenta una fracción, la vigésimo primera que dice a la persona que venda u ofrezca en venta, comercio, distribuye o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus SARS-CoV-19 falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, ya sean establecimientos o en cualquier otro lugar, o a las que vendan y entreguen sustancias falsas que no estén autorizadas o aquellas que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, o que siendo verdaderas y originales autorizadas, no se entreguen. Y se incrementa otra fracción al artículo de penalidad, que es el artículo 403, que es la fracción quinta. Quinta, aquellas personas que cometan estas conductas, se les impondrá de cinco a siete años de prisión. La presente sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito lo cometa un profesional de la salud y con la suspensión de su cédula profesional y o licencia comercial por diez años para el derecho de ejercer su profesión o comercio, señor gobierno.